Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Boveda. Comenzamos. En exclusiva, tres desmovilizados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Nos cuentan cómo algunas zonas del narcotráfico de minería ilegal, algunos territorios, incluida la extorsión, y con cabecillas de las Farc ahora han pasado al ELN. Nuestro periodista Alexander Oyola viajó a distintas zonas del país y se reunió con estos personajes que dan esta información sobre la herencia del mal, que ahora, por ejemplo, la tiene alias El Cholo, considerado el máximo jefe del cartel de la coca, en El Chocó. Estas imágenes son pan caliente recién salido del horno. Pertenecen al Frente Resistencia Cimarron del ELN, que se encuentra en el Pacífico Colombiano y que, de acuerdo a informaciones de quienes fueron combatientes, explosivistas y vieron de cerca el negocio del narcotráfico, saben qué fue lo que les dejó la Farc allí. La Farc le accedió los terrenos del río Sucio al Cholo, para que cuidara esos terrenos de que no llegara paramilitares por allá. Esa es una zona donde a la Farc la quieren mucho por allá, porque siempre ha sido zona de ellos, y de que el ELN ahora se está buscando para ganar a la gente por allá. Más regalos en el departamento de El Chocó, entre las guerrillas de la Farc y el ELN. La mayoría de las partes que ha dejado la Farc lo están tomando ellos. La zona es Tamboral, Zalaquí y Pavarandó. Según las fotos y los videos, el Cimarron es un ejército de niños. Lo dice alias Camilo, quien lleva en su cuerpo los rastros de la lesmaniasis por los 10 años que estuvo en la selva. Probablemente hay más menores que mayores dentro de la estructura, por ahí unos 30. Deiner, Zika, Einer y Angie. Niños, algunos de ellos que un día fueron castigados por sus comandantes sin clemencia. Estaba alias Camilo, que fue fusilado por El Cholo. A él lo fusilaron amarrado. Entregué explosivos, entregué fusil, granadas, chalecos, de todo lo que se maneja para la organización. Entregué mil, mil ciento cincuenta y pico de barras de explosivos. Ahora habla alias El Negro, que al igual que los otros desmovilizados, acaba de desempacar maleta, luego de su fuga. Yo le temo a lo que yo me vine de allá, y cuando uno me viene de allá, pues lo consiguen para matarlo a uno. ¡Descansen! ¡Para! Camilo fue enfermero. Recuerda cómo era el día a día allí en el monte, y cómo el sexo era la peor bala infectada para los guerrilleros del Frente Cimarron del ELN. Detectamos personas con sífilis, con gonorrea. Cuando había personas con herpes, el medicamento era la muerte. La sífilis y la gonorrea, como la ausencia del medicamento, hacía que los cuerpos de los guerrilleros se pudieran vivos y los tuvieran que fusilar. Por ahí dos, tres, así. Estamos hablando de un grupo fuerte de guerrilleros que tropelean y que se están dando duro en el departamento del Chocó contra los paramilitares y el ejército. Dice así quien fue antes explosivista y que por poco pierde su brazo luego de un impacto de bala. Porque ya sabe uno que los paramilitares tienen refuerzos del ejército y de que uno se puede esperar muchas cosas. Si eran 30 paramilitares, nosotros íbamos 10 guerrilleros. ¿Quién identificamos acá? A Cholo. Cholo. O el Cholo. ¿Qué recuerda de él? El ojo que tiene enfermo es este. Y esa balaga se la hice yo. El Cholo, un hombre recio, a quien vemos aquí portando la bandera del ELN, dando instrucciones a una escuadra de 10 hombres y dos mujeres. El primer mando, alia Nacho. Segundo mando, Cholo. Tercer mando, Horacio. Cuarto mando, Rafa. Antes eran 100. 100 de la estructura. Y ahora hay 30. La trayectoria delictiva del Cholo es narcotráfico, secuestro, extorsión, desplazamiento y daños a civiles por instalaciones de minas antipersonal. En el alto y bajo Baudó del Chocó, el Cholo se ha inventado hasta pasos en la marcha de sus guerrilleros como el pasiflí. Vean este secuestrado, el exalcalde de Quibdó, Chocó. Y fue el Cholo el responsable de este acto. Me tocó ver a Odín Sánchez y a Freddy Palacios. De allí salieron algunos, pero no gratis. A él lo dejaron en libertad después de pagar 500 millones de pesos. El Cholo, con algo más de 38 años de edad, es ahora considerado el amo y señor del narcotráfico, rey de la comercialización, rutas y cristalizaderos. Todos los ríos de la zona son utilizados para llevar la droga. La pasan por el río Atrato, la pasan hacia el Baudó, del Baudó la pasan al río Evarí. Alias Camilo, quien nos da las coordenadas, también fue uno de los que movió la mercancía. Movilizamos por ahí 25 o 30 bultos, acompañados de los civiles que nos ayudaban y de milicianos. Las guerrillas, por ese sector, utilizan más a los indígenas porque son muy fáciles de convencer. A ellos les dan cualquier libra de arroz. Y el socio clave del Cholo es alias Turbo, un miliciano con poder. Turbo es el que se encarga en comprar la mercancía para llevarla a los cristalizaderos. Y él, cuando ya la cristalizan, ellos la transportan a Panamá. Y de allá, cuando ya viene la plata, entonces esa plata él se la entrega a Cholo. De Turbo dicen estos guerrilleros que ha sacado canecas con dinero para encaletar en otros puntos del país. Turbo ahora, cuando mataron al mocho, había tres canecas de plata encaletar y escuché que él se las había traído, se las había llevado para Pereira. Aseguran estos testigos que el cimarrón tiene comprada a la policía. Este joven cuenta cuánto pagaba. Allá hay un policía que le hice encuestas. Yo una vez le mandé 700 y otra vez le mandé un millón de pesos que me ordenó como que lo mandara. Para permitir que uno pase por ahí y uno mueva la droga. También el cimarrón heredó el negocio de la extorsión de las FARC. En la minería son peor que los cobradores de gota a gota. Por cada draga le cobra uno 2 millones de pesos. Pues a veces nos tocaba recoger 200 que 300 millones de pesos. Lo máximo que nosotros recogimos fueron 500 millones de pesos. Los dueños de las dragas. Esos manes son brasileros. Quien no la paga, pues uno se la duplica y tiene que pagarla. El man ya se vuelve una piedra en el zapato. Ahí toca a todos los que manda. Por estos lados no se cree que llegue la paz al ELN. Menos con lo visto recientemente con el plebiscito. Además el negocio es millonario. Y nada extraño es que las FARC prefieran esto a seguir negociando, dicen algunos de ellos. En medio de un fraternal ambiente de unidad y camaradería. Ahora ya no se habla de llegar al poder. Ahora más que todo usted ya no escucha sobre esas vainas, sino que sobre narcotráfico. Los que sí se cansan son los guerrilleros de base, como ella que regresa a la vida civil y encuentra a su hijo menor que tiene leucemia. Siento mucha rabia, pues conmigo misma, por haber tomado una decisión que no era la correcta. O este otro que a veces trata de manejar las pesadillas que le dejó el monte. Muchas veces uno, si a mí me ha tocado que soñame, que a veces estoy por acá o está en alguna montaña, estoy por allá y ese. Pero ya son cosas que uno lentamente lo controla. Bueno, y después de ver este reportaje, ¿usted qué opina? ¿Que las FARC y el ELN van a dejar estos negocios tan rentables y sin testaferros? Opina aquí en nuestras redes sociales, Facebook, Testigo Directo, Twitter, Instagram, arroba Testigo Directo. También puedes suscribirse a nuestro canal de YouTube, Testigo Directo 1, suscribiéndose acá. A continuación, algunos comentarios en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!